¡Muy buenas! ¿Habéis visto los goles de mi chiquetito mío, de mis cosas, que no se puede aguantar? ¿Habéis visto las dos asistencias que ha dado su santidad? Y el cañito que le ha dado al muchacho del Valladolid, que no se puede aguantar. Y el gol de Farta, que parecía que estaba muy lejos. Anda ya, está muy lejos. Esto no lo puede meter. Pues otra vez para adentro. Es que no se puede aguantar, mi chiquetito mío, de mis carnes y de mis cosas, hijo. ¡Oy! ¡Oy! Y por cierto, voy a decir una cosa. A los del Fran Fútbol, a los del Baloncito de Oro. Mira, me da igual. Dáselo a quien os dé la gana. Meteros el Balón de Oro donde queráis, donde os quepa. Me da exactamente igual. Con Leo no hay debate. Tener dignidad. Tener dignidad. ¿Sabéis lo que es la dignidad? Los que votáis el Baloncito de Oro, pues es lo que tenéis que hacer. Después de haber visto a su santidad hoy. ¡Jeje! ¡Que no se puede aguantar! ¡Hola ustedes! ¡Muchos ánimos, señores!